Sí, mi gente, así como le es, corre, compra ya esta fragancia. Esta fragancia fue lanzada en el año 2022. Fragancia de la familia olfativa, aromática, especiada para hombres y mujeres. Sí, esta fragancia es totalmente unisex. ¿Qué más vas a preguntar? Se parece a Angel Chair de Killian. Esta es una fragancia que va más por el lado gourmand, dulce. Angel Chair, mi parecer, es una fragancia más que va por el lado alcohólico. Toque dulce, amaderado. No le siento la madera, siento un poquito más de dulzor. Es una fragancia que te evoca algo comestible. Es una fragancia súper deliciosa. Tiene una estela u bárbara. Tiene una proyección de 2, 3 horas. Es una fragancia que te puede durar en piel 12, 14 horas en piel tranquilamente. Es una fragancia excelente. Ahora con eso es un poco más de Camra de la Tafa. Una fragancia exquisita. Espero que te haya gustado este video. Yo soy Carlos Franz y no te olvides de que tu aroma es tu presentación. Nos vemos mañana en un siguiente video, mi gente. Saludos.